¿Para que sacas con él? ¿Para que de volumen? Lluvia de fuego en mi soledad Notas de río en la mar Brillo en la oscuridad Luna silente, fuego feliz Roca besa de la voz Humo empapado en licor Ancla de tierra sin fin Risa serena en Madrid Aguas de estío febril Playa desierta en algún lugar Canto tranquila por fin Llama de enojo infantil Llanto escondido en algún cajón Alas de plata la piel Noche amarilla sin fin Libros ausentes de ti Gielo de pago en Berlín Mil lodo dorado quieto Rayo de luz Rayo de luz Rayo de luz Rayo de luz El 34 34 30 31 32 45 30 31 30 30